Hola, muchas gracias por interesarse en esta presentación que se llama Ingeniería para Construir Mejor. Ya mismo damos comienzo comentándoles que esta presentación está dirigida a todos aquellos que estén pensando en construir. Puede ser desde una vivienda para un grupo familiar, puede ser un inversor que esté desarrollando un complejo de viviendas o algún edificio comercial, una empresa constructora, a ellos les vamos a hacer, creo yo, de muchísima utilidad, un estudio de arquitectura que se dedique a la realización de proyectos y seguimiento de proyectos, podemos complementarnos muy bien, a inmobiliarias que estén empezando a hacer algún tipo de inversión y en resumen a todos aquellos que estén pensando en construir. Mi nombre es Diego Baldazo, vivo en Mendoza, soy ingeniero y tengo mi mujer y mis hijos viviendo en Luján de Cuyo, Mendoza, y soy director de la empresa IEMSA Ingeniería. Somos una consultora de ingeniería especializada en ingeniería de detalle, ubicada, como les decía, en Mendoza, y el gran valor que venimos a ofrecer, nuestra propuesta, es poder aplicar ingeniería de detalle para la realización y gestión de proyectos que permitan un desarrollo sin problemas, un desarrollo optimizado y trayendo realmente una solución completa a quienes estén pensando en construir. ¿Qué es lo que sucede según lo que nosotros hemos podido investigar y con lo que hemos podido plantear y dar forma a este servicio? La situación actual en la construcción tiene varios problemas que nosotros hemos detectado por conversaciones con empresas colegas, con profesionales colegas y también con usuarios o posibles clientes. Habitualmente se le hace muy difícil al cliente poder imaginar los espacios y la distribución de ambientes o las grandes obras, pasa lo mismo, a partir de dibujos en dos dimensiones. Quizás los profesionales que estamos habituados al rubro ya tenemos el ejercicio mental de poder hacernos la idea de cómo está quedando, cómo se está proyectando la obra a partir de dibujos en dos dimensiones. Pero en la interacción, ya sea con otros profesionales, otros especialistas o sobre todo con el cliente, se hace muy difícil que ellos puedan tener total dimensión del proyecto. Entonces generalmente se presupone que los espacios son chicos o que las distribuciones no son las más adecuadas. Cuesta realmente hacerse la idea a partir de dibujos que están hechos simplemente en dos dimensiones. Otros problemas habituales son que en la obra no se cuenta con una información, una documentación y con un sumo nivel de detalle. Entonces habitualmente se trata de presuponer lo que quiso pensar el arquitecto, se pierde tiempo por parte de los constructores tratando de deducir algo a partir de información escasa y muchas veces se cometen errores. Se desperdician materiales y se las pasan en la obra resolviendo interferencias, resolviendo cruces que no estaban totalmente definidos, resolviendo ubicación de artefactos y accesorios como se hace habitualmente y en definitiva la documentación técnica si bien es escasa pasa a ser obsoleta o totalmente subestimada por el constructor ya que no tiene allí toda la información que él requeriría para construir. Entonces están las visitas de dirección técnica que también según lo que nosotros hemos visto son escasas son siempre a destiempo de los avances de la obra. Entonces se empieza a convivir con situaciones que la verdad son muy mejorables y en definitiva lo que le llega al cliente es que la obra no avanza o se hace falta mayores erogaciones en las que estaban previstas o lo que sea que va surgiendo siempre como culpa de otro. Siempre la culpa de otro. El cliente tiene expectativas que no puede cumplir y tampoco tiene para colmo ni siquiera a quién reclamarle. Entonces esto va generando disconformidades. En definitiva en cuanto a lo económico las compras no terminan nunca y se pierde el control del presupuesto. Siempre hace falta comprar algo más. Siempre hay algo que no estaba previsto y sale dinero, sale dinero, sale dinero de una manera muchas veces descontrolada. Entonces construir termina siendo sinónimo de estrés. Tanto para el cliente que tiene como les decía expectativas que no puede dejar satisfecha como a todo el equipo que está detrás de obra acostumbrados a manejar la obra de esta manera sin detenerse a ver cómo se puede mejorar. Entonces se le da para adelante. Generalmente los inspectores tienen o dirección técnica de obra tienen dos o tres obras al mismo tiempo. se las arreglan como puedan para ir llevando una y otra. El constructor se la arregla como pueda para ir haciendo lo que pueda hacer con la escasa información que tenga. Entonces todo va generando un alto nivel de estrés. Lo que nosotros proponemos a partir de haber detectado estos problemas es mejorar estas situaciones. Y realmente creemos que venimos a aportar una muy buena solución a todo esto. Que es hacer ingeniería para facilitar los proyectos. Entonces empezando desde la arquitectura. Desde las definiciones de arquitectura planteamos alternativas de un equipo de arquitectos que trabajan junto con nosotros para que el cliente elija de entre ellos con los que se sienta más a gusto. Con los que se sienta en los que despierte la mejor empatía para lograr el mejor diseño arquitectónico de su proyecto. Por otro lado, para cada etapa siempre trabajamos con alternativas. No tratamos de convencer al cliente de lo que nosotros tenemos pensado. Sino en conjunto y en función de alternativas que nosotros proponemos. De esa manera ir tomando las decisiones de avance y las definiciones de obra. Además de poder aplicar en todo el desarrollo de proyectos las herramientas tecnológicas con las que contamos. Que hoy están al alcance de cualquier celular o cualquier tablet. Entonces, lo que les decía de poder imaginarse la terminación y la definición de espacios, hacerlo de esta manera. Con el uso del celular o la tablet, fíjense, tenemos el proyecto cargado previamente. Vamos al sitio, mostramos para un lado, para el otro, cómo va a quedar la vivienda en este caso. Por otro lado, no solamente la fachada, no solamente el exterior, sino poder de alguna manera vivenciar la distribución de espacios tanto para el cliente como para el constructor. Ya que la misma tecnología, yendo a la obra y recorriendo con un dispositivo celular o tablet, junto con el cliente, recorremos los espacios. ¿Ven? Eso lo hemos modelado previamente nosotros en el software y el constructor lo mismo. Todas las indicaciones que tiene que tener en cuenta para la ejecución de la obra, la puede ver en un video adherido al plano o recorrerlo con el celular. Las instalaciones, todo. De esa manera, se empieza ya a gestar el proyecto con otra impronta, con otra forma de llevarlo a cabo. Trabajamos modelando desde la arquitectura y las instalaciones, todo en detalle. No se hacen dibujos que representan tal o cual cosa. Directamente se trabaja dentro del software en tres dimensiones. Y se modela, como sabemos decir, ladrillo por ladrillo. Todo lo que es la parte estructural, si es construcción tradicional, toda la armadura, todo el hierro de vigas, de columnas, de bases, estribo por estribo, varilla por varilla, se modela en el software. Las terminaciones, los revoques, si es otro tipo de método constructivo, steel fracking, por ejemplo. Todo el esqueleto, toda la estructura se modela viga por viga, montante por montante, solera por solera, de lo que va a ir colocándose para el proyecto. Luego las placas, los tornillos, cada capa, todo se modela en el software. Los plazos de trabajo son similares porque todo esto ya viene precargado, pero sí se incorpora al proyecto, sea cual sea el tipo del proyecto, en tres dimensiones se modela todo. No sé, insisto, después vamos a ver los planos y los cómputos que salen como resultado de este modelado en 3D sumamente completo. Vamos a pasar a ver el caso de las instalaciones. No se hacen líneas que representan tuberías de tal o cual diámetro. Se modelan las tuberías, el caño, del diámetro que sea, el accesorio, el codo, el tapón, la derivación, la pileta del patio, la instalación eléctrica, lo mismo. Ya les voy a ir mostrando ejemplos. Entonces, esto permite detectar a nivel del proyecto todas las interferencias que pueden ocurrir. Que ya en el proyecto las estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se trabaja lo que es en cuanto a gas. Por un lado, el gasista matriculado, aparte, individualmente, resolviendo lo que tenga que resolver de la instalación a gas. La persona que haga instalación eléctrica o instalación sanitaria a nivel del proyecto, por separado, haciendo en un plano, en dos dimensiones, en un ritmo. No. No se trabaja de esa manera. Todo. Todo. Somos personas diferentes. Son todas partes de nuestro equipo de trabajo. Pero todos trabajan sobre el mismo modelo en tres dimensiones. Sobre la misma maqueta digital se va trazando todos y cada una de las instalaciones. Entonces, es normal que aparezca la interferencia. Pero aparecen a nivel del proyecto. Con la ayuda del software las detectamos y las resolvemos a nivel del proyecto. No dejamos eso. Bueno, si el constructor en obra se da cuenta, déjalo. Si él sabe, si es un tipo de mucha experiencia, ya va a ver, él te lo resuelve. Ponete que este es un caño de 110 que va hasta la cloaca y el tipo ve por dónde lo lleva. No, 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 no. Todo, todo se modela y se trabaja en un equipo multidisciplinario sobre el mismo proyecto. Sobre la misma maqueta. Y además, como les mostraba anteriormente, con las herramientas de realidad virtual, perdón, de realidad aumentada, podemos ir a la obra y verlo junto con el constructor, también, por qué no, con el cliente, dónde van a quedar todas las instalaciones y cómo conviven entre sí. Si, instalación eléctrica, desagües, bases, estructura, todo el detalle, lo vamos recorriendo, no cuesta nada, es sumamente útil para dejar todo en claro y que no haya ningún problema durante la ejecución de la obra. Acá se los mostramos. En el caso de las terminaciones, sucede exactamente lo mismo. Está hasta el más mínimo artefacto ya previamente modelado, hasta el soporte del roido del papel higiénico, lo tenemos y lo vamos a colocar pensando en la posición más cómoda que debe quedar cada uno de los artefactos. El mobiliario también, el mobiliario también, aberturas también, todo, todo queda definido en la maqueta 3D que estamos elaborando. Hasta las últimas terminaciones. Que directamente desde el modelado, que les comentaba, en tres dimensiones, con cada uno de los accesorios, componentes y materiales, todo se exporta a un Excel, se maneja agrupado por etapa, como les decía, o por tipo de material, o como se prefiera, pero está absolutamente todo en un solo archivo. Hasta los dibujitos de los materiales tiene, para que el cliente lo pueda interpretar, también si lo prefiere involucrarse en el pedido de precios. Entonces, cuando uno sale a comprar, ya sale a comprar sabiendo todo, es absolutamente todo lo que necesita para el proyecto. No es necesario que lo compre en el mismo momento, las compras se van a ir gestionando por etapas, pero en ese gran listado de Excel, con la posibilidad de filtrar por etapa de obra, filtrar por grupo de proveedor, filtrar por tipo de material, por como sea, todo va a tener su precio, va a decir a qué proveedor se le ha pedido precio, y en ese solo gran Excel, va a estar todo lo que hace falta comprar para la obra. Decisiones a posteriores serán cómo, dónde, en qué momento, a quién, pero ya se sabe todo lo que va a hacer falta. Hasta los clavos, los tornillos, las maderas para el encofrado, absolutamente todo. Asumimos también la gestión de trámites y todo lo que es la tramitación de la aprobación municipal del proyecto, sea cual sea el tipo de proyecto, asumimos la gestión de obras privadas, que habitualmente se hace ya en todos los municipios en forma online. Con la pandemia se aceleraron todo este tipo de gestiones y están funcionando, y seguimos paso a paso las habilitaciones y los pasos que haya que dar hasta que el proyecto quede aprobado, apto para construcción. Esto incluye también la gestión de aforos, las gestiones de solicitud, de servicios, la conexión de gas, de agua, de cloaca, de electricidad. También lo tramitamos en cada uno de los entes que lo provee. Cuando pasamos a obra, tenemos ya prevista de cómo hemos pensado las etapas en el software, toda la planificación de las etapas. Esto se lleva en conjunto con la planificación financiera del proyecto. Una vez que tenemos eso y se hace el consenso con el cliente, pasamos a la emisión de planos. No los planos municipales que habitualmente se presentan. Esos también se hacen y con ese tipo de planos se logra la aprobación municipal porque es lo que el municipio quiere revisar. Ahora, cuando vamos a obra, los planos son totalmente diferentes. Los planos se hacen con todas las indicaciones para que el constructor sepa bien en detalle lo que está pensado. Se hacen planos de este tipo. Se hacen muestras en tres dimensiones que las puede entender cualquier persona independientemente de la capacitación que tenga. Todo el detalle de armado de hierro. Eso no es ninguna novedad, pero lo bueno es poder presentarlo con el nivel de detalle acorde a la etapa de la obra que se va a hacer. Y además, que permite la posibilidad de hacer prefabricación en taller para llevar todo lo que se pueda ya prearmado a la obra y con esto agilizar los tiempos. Este es el nivel de detalle de los planos que sabemos presentar. Fíjense lo que es para instalación eléctrica. No es una vista en planta y deducción. Total da lo mismo llevarlo por acá que llevarlo por allá. Así, todos los días una nueva interferencia en la obra. No. Nosotros ya lo definimos y los planos que emitimos son entendibles y evitan todo ese tipo de interferencia. Este es un diagrama unifilar con todo el detalle que se merece. En el caso de las cañerías, lo mismo que les vengo diciendo, no son líneas que representan tuberías o representan accesorios. Son realmente tuberías y accesorios. Válvula. Este es el ejemplo de la bajada de los tanques de agua. En detalle, con todas las cotas, ¿dónde debe ser posicionado? Este es el caso para hacer el cielo raso, por ejemplo. Independientemente de que si la obra es grande o es chica, se hace todo ese conjunto de documentación y además tenemos presencia en obra permanente. Es decir, estamos supervisando que la documentación esté, que los materiales lleguen, que el constructor entienda y que el cliente pueda visitar la obra todas las veces que quiera. Una obra ordenada, una obra bajo control, una obra con toda la documentación técnica útil y a disposición de todos y además con el servicio de higiene y seguridad que ahora se requiere. Fíjense lo que logramos con la tecnología a disposición de la obra. Desde la oficina se hizo todo el modelo. Se envía y se sigue en obra. Cualquier novedad de obra vuelve a la oficina para ser ajustada y la obra avanza. Esos avances quedan plasmados en el seguimiento. Se actualizan los cómputos de materiales. Y cualquier consulta o dificultad que pueda surgir en la obra se analizan entre todos los involucrados. Se define y se vuelve a informar a obra previo paso de aprobación por el cliente. Así la obra realmente puede avanzar. Esto es lo que venimos para ofrecer. De esta manera se pueden llevar proyectos que de alguna manera pueden decir se disfruten en el transcurso y no se sufran. Como conclusión, queremos tener la oportunidad de poder trabajar, de poder participar en su proyecto. Esto que les he comentado es la metodología BIM, que habrán sentido hablar de ella seguramente. BIM, Building Information Modeling, es justamente poder modelar con toda la información que requiere cada una de las partes de la construcción. Y a partir de ese modelo, emitir toda la información que hace falta. Los listados de materiales, los planos, compartir además la realidad aumentada para poder ir de alguna manera vivenciando el proyecto y que al constructor le quede mucho más claro lo que se pretende hacer. El ciclo de BIM es a partir de la programación, tener el diseño conceptual, el diseño en detalle, el modelado del proyecto, el análisis también, porque permite hacer el cálculo de la eficiencia energética, transferencias de calor y consumo eléctrico, para a partir de allí tener toda la documentación en detalle y además actualizada. Porque los cambios que se puedan llegar a ser necesarios, a ser en obra o que el cliente solicite porque se dio cuenta de que hay que hacer alguna modificación o se requiera hacer algún cambio de arquitectura, se retroalimenta, como les mostraba con la tecnología en obra, se retroalimenta al modelo completo. La fabricación y construcción optimizada y con la posibilidad de hacer prefabricación en taller para llevar partes prearmadas a obra, coordinar toda la logística y evaluar a posterior el funcionamiento de la construcción. Como queda todo este modelo guardado, nos permite seguir la vida de la construcción. Esa es la metodología que aplicamos y estas son las ventajas que se pueden obtener. Estos somos nosotros, esas son fotos de nuestras oficinas, trabajando con este tipo de metodología. Ahí están algunos de los muchachos. En definitiva, queremos ofrecerle a quien va a construir que esté rodeado por un equipo de profesionales que realmente le den soluciones, tanto en lo que es diseño e ingeniería, como también en la obra. Todo esto que les comento no encarece el proyecto, no encarece lo que uno puede tener en la cabeza como arquitectura e ingeniería. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque eso lo vemos en función de los tiempos, en función de nuestras horas de dedicación. Y para sacar proyectos adelante, las horas de dedicación no son más que haciéndolas tradicionalmente, porque toda esta ayuda del software que tenemos nos permite hacerlo mucho más rápido. Entonces, los precios que manejamos son precios de mercado. Estamos entre 900 y 1.500 pesos en metro cuadrado de ingeniería y arquitectura, sin incluir dirección técnica. Esperamos realmente tener la oportunidad de al menos hacerles una propuesta para su proyecto. Acá están mis datos de contacto. Si escanean el código QR, directamente le tomo los datos al teléfono. Están también nuestras redes sociales. Y todo esto, donde más habitualmente lo fomentamos, es a través de Instagram, donde nos encuentran como Piensa y NG. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su interés. Quedamos a disposición junto con todo mi equipo de trabajo. Y ojalá, como les decía, nos den la posibilidad de al menos cotizar o hacerles llegar una propuesta para el proyecto que tenga en mente, que tenga en carpeta. Muchas gracias y hasta cualquier momento.